Mi nombre es Nelson de Michael's Chevrolet of the Issaquah. Señora Luis Apoano, unas preguntas para usted sobre su vehículo. ¿Usted qué piensa de su nuevo vehículo? Que es muy bonito y estoy muy feliz por haberle comprado. Ok, segunda pregunta. ¿Cuál es la parte que más le gusta de su vehículo? En general me gusta todo. Ok, perfecto. ¿Alguna persona en especial que usted piense enseñárselo? Sí, a mi hija. Oh, perfecto. ¿Usted recomendaría a amigos y familia a que vengan a comprar aquí a Michael's Chevrolet? Sí, sí recomendaría porque soy un... digamos, perdón. Me gusta mucho la Chevrolet. Yo te he comprado carros desde 1976 hasta la fecha. Solo Chevrolet y estoy muy contenta. Oh, wow. Ok, perfecto. Señora Apoano, agradecemos su negocio y deseamos que lo disfrute. Y tenga usted un buen día. Muchas gracias. De igual manera, vale. Gracias. Gracias.